¡Suscríbete al canal! A ver, Kaido, a ver, creo que estamos en el arco de Iguano, creo que entendemos la situación y que todo esto, aparte de Orochi, es por Kaido, ¿vale? Sobre todo por Kaido, porque Orochi sin Kaido poca cosa podría haber hecho. Kaido es un tío que yo creo que sí que puede estar aquí arriba, aún faltándole mucho trasfondo, ¿vale? Solo con lo que conocemos, el poder indestructible que tiene, o sea, que no lo tumbas ni a hostias. Que tiene el poder de Iguano, tiene una Akuma no Mi muy interesante, tiene un gran ejército montado y principal comprador del mercado negro. Un tío que a pesar de no haberse desarrollado tanto como por ejemplo Big Mom, tiene bastante base ya y todavía queda conocer su pasado y demás y tal, bla, 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 bla. Y sí, puede ser número 2, pero cuando conozcamos su pasado, efectivamente. Top 5 podemos ponerlo, Nakamas. Creo que puede superar fácilmente a estos. Estamos cayendo un poco en el pecado porque claro, estamos pensando en ponerlo por encima de Katakuri y pensando, joder, va a romper más los límites con Kaido que con Katakuri. Ya, pero es que no lo ha hecho todavía, entonces ¿cómo lo valoramos eso? Aún así, vamos a ser un poco fanboys, en este caso, Nakamas, y vamos a dejarlo aquí donde está, por encima de Katakuri, ¿vale? Y que coño, que si vemos a Kaido de esta forma es también porque con su imagen lo ha conseguido. Por algo será, Nakamas. Entonces, en lo personal, creo que se merece ese puesto, ¿vale? Smoothie, tú no has hecho una mierda, Smoothie. ¿Tú qué cojones has hecho? A ver, te vamos a poner, pues, a ver, lo mismo encima de estos. Es que igual, a ver, es que no, es que no te voy a poner encima de Jody Jones. Si es que eres una comandante dulce y eres la que menos ha hecho, o sea, Katakuri, Cracker, Jack, King y Queen han hecho más que tú. Así que te vas a quedar ahí. Trébol. Nene Dauphiné, ¿vale? Eso se le da muy bien. Es una de las características más suyas. El Nene y el Baja. ¿Vale? Eso suma como villano. No, no suma, ¿qué cojones has hecho? A ver, ¿dónde está Diamante? Aquí está Diamante, ¿vale? Entonces tenemos que partir de la base de que es peor que Diamante. Porque Diamante, para mí, es el mejor antagonista dentro de los cuatro de Doflamigo. Vale. A partir de aquí podemos bajar. Bajar. Aquí. Yo creo que este es un buen puesto. No está mal, medio bajo. Es un personaje bastante carismático, por lo menos. Menos que Guapol, decís. Bien, bien. Sugar es décimo. Ah, estáis con Sugar ya. Sugar, a ver, Sugar. Sugar, Sugar, Sugar. Pero, hombre, Sugar, cuidado con Sugar, ¿eh? O sea, quiero decir, ahí donde la ves a una niña inocente, su puta madre. Así que Sugar, vamos a ponerlo. Yo creo. A ver, Sugar no es mejor. Vale que todos los muñecos y todo fuera por cosa de Sugar. No creo que se merezca estar por encima de Diamante. Smoker, no, Smoker igual lo estamos teniendo demasiado en alta estima. Vamos a ponerle ahí de momento. Jin, hombre, Jin, qué curioso. Jin, a ver. Jin es un tío bastante mejor que Krieg. Vale, eso para empezar. Pero tampoco creo que sea aquí una historia entrañable, preciosa, de superación. Fue muy buen, mal personaje, en el sentido de villano enemigo. Pero poco más. O sea que yo lo pondría encima de Smoothie, sí, encima de Jody Jones. Incluso encima de Aokiji se le puede poner, pero ya encima de Guapol no. Guapol ya os he explicado todo. Van Der Decken, menudo trozo de mierda. Yo creo que es la definición, ¿no? De Van Der Decken. O sea, quiere decir, peor que Jody Jones y ya está. ¿No? O sea, me parece un buen sitio para él. Uf, Big Mom. Oh, es que Big Mom, a ver cómo discutimos Big Mom, ¿eh? A ver cómo... Es que esto va a ser lo peor del directo, tío. Esto va a ser lo peor del puto directo. A ver, Big Mom. Es que Nakamas. Personaje ridículo, villano ridículo, tal. Pero es que no deja de ser un Yonkou. Es super fuerte. Tiene su puto imperio montado. Tiene un trasfondo bastante elaborado. No vamos a ponerlo bajo a Big Mom. O sea, como personaje sí, porque es un Yonkou. Y es una mierda, pero... Tiene mucho desarrollo. Tiene bases. Entonces, no podemos ponerlo más bajo de décimo, yo creo, Nakamas. O sea, quiero decirme. Me estáis diciendo, por ejemplo, que... Que Big Mom va a ser peor que Kuro. Que Vergo. Que Gekomoria. O que Perospero. O que Zephyr. Es que... Vale que tengamos mucho hate a Big Mom. Que no pare de hacer el ridículo y todo esto. Es verdad. Pero es que pensadlo de la otra forma. O sea, ha conseguido llegar a ser un Yonkou. Se ha creado la Big Mom family. O sea, la familia más fuerte del mundo. Influencias en el bajo mundo. No podemos solamente dejarnos llevar por el hate. ¿Vale? Que Perospero sí es peor. No, no, no. Pero Espero. Hombre, Perospero no parte con la base de haber creado un puto imperio como Big Mom. De momento vamos a dejarla. Yo creo que está bien. Valet. Valet, nada. No te vamos a valorar porque no eres canónico. ¡Hostia, Kanyuro! ¡Hostia, Kanyuro tú! Kanyuro es el puto amo. Kanyuro de los mayores plot twists de nuestra puta vida. Décimo. ¿Vale? Foxy no. No nos vamos a calentar. No la vamos a poner como Foxy tampoco. Pero Kanyuro, cuidadito. ¿Eh? Nada más. Yo creo que... Es que Kanyuro es lo mismo que lo de Rob Luchy con el CP9. Lo mismo que Kuro con Kaya y todo esto. Estuvo infiltrado en los vainas rojas a saco de tiempo y nadie tuvo la más mínima sospecha. Vale, acabo de caer en que igual ha hecho un spoiler guapo a los del anime. Del manga, ¿vale? En el único momento en el que no hablo de manga es viendo el anime. Y a cualquiera, como han dicho por ahí por el chat, a cualquiera se le habría pasado, ¿vale? No quiero justificar mi acto de spoiler, pero creo que es bastante comprensible, ¿no? Jack. ¡Hostia, Jack! A ver, ¿eh? Jack, aquí donde lo vemos que solo es un pupas, en Zou causó cositas gordas, ¿eh? Zou trajo casi la puta destrucción nuclear. Yo creo que... Yo creo que peor que Kanyuro, ¿vale? Peor que Kanyuro porque es que la de Kanyuro fue una... ¡Pum! ¿Vale? Pero ya. Yo creo que hay Jack que está bastante bien, ¿no? Nakamas. ¿Otro spoiler? ¿Cómo que otro spoiler? Si no he hecho ahora ningún spoiler, ¿no? Joder, no me jodan. Hombre, Zou no puede... Si Zou es un spoiler, apaga y vámonos. Kurohige. Hombre, a ver, Kurohige. Hostia, Kurohige. A ver, Kurohige. Tiene que estar en top arriba. O sea... Además, poco a poco se nos ha ido dando más trasfondo. Es un tío... Bueno, lo de toda la historia de la traición en los piratas de Shirohige ya da muchos puntos. Derrotó y hizo encarcelar a Ace. Muchos puntos, muchos puntos. Tampoco hemos visto mucho más. Ha llegado a ser un Yonkou. En lo personal creo que... Creo... Sí, es que más... De momento más que caído. O sea, solo por toda la historia que tiene con los Yonkou... O sea, con el trasfondo de Shirohige. La persecución que le hizo Ace y todo eso. Es que ya le da un gran puesto. Y además, también, es que es uno de los mayores misterios de One Piece. Kurohige es malo si es tripulante de Shirohige. ¡Spoiler otra vez! ¡No puede estar pasando esto! Caesar Clown, chororororo. Caesar Clown es muy importante como villano, ¿eh? Caesar Clown es muy importante como villano. O sea, quiere decir... Pun Hazar y todo lo que hizo en Pun Hazar... A ver, o sea... Estuvo mintiendo a todos sus subordinados durante mucho tiempo. Los convirtió... Bueno, o sea, los convirtió en trozos de mierda. Que gracias a Trafalgar lo consiguió... Hacer un apaño y que consiguieran partes del cuerpo y tal. Pero... Caesar Clown le ha liado mucho. Ha matado a bastante gente. Lo de los niños jugar con... O sea, que jugó con... Que experimentó con niños. O sea, es un villano maravilloso. Caesar Clown. Es un muy buen villano. Yo creo... Que incluso... Igual aquí es demasiado arriba. Es que, claro, es que Akainu mató a Ace... Blablabla... Cuidado con Caesar Clown aquí décimo alto, ¿eh? Es que jugó con niños. Jugó con niños. Y los mataba. Ahí está viendo acá más. Yo soy más de Gangster Gastino. ¿Quién es Gangster Gastino? ¿Qué spoiler es ese? ¿Qué spoiler es Gangster Gastino? Baggy, a ver, Baggy. O sea... Baggy. Bueno, a ver. Es que el puto Baggy es Keoda. ¿Por qué haces esto? O sea, Baggy... No llega a ser Shichibukai y montarse un puto imperio en el Bajo Mundo. Y es que le ponía abajo del todo y nos ahorrábamos problemas. Pero es que el puto Baggy... ¡Ha creado un imperio! Aún así, es bastante cómico Baggy y no creo que se merezca más puestos que... Bueno, a Paul sí le puede superar, a este sí le puede superar, a este sí le puede superar... Yo creo que aquí, ¿no? Baggy aún no está mal medio, ¿vale? Pero quiero decir, o sea, por todas las mentiras que ha tenido y ha conseguido. O sea, no por méritos propios, que es... Es que... Acuchillo al sombrero. Uy, es verdad. Acuchillo al sombrero. Y bueno, ya tendríamos la top tierra aquí de la tierlist montada de los villanos, Nakamas. Madre mía, se ha hecho largo el vídeo, ¿eh? Una horita y pico. Me parece que esta la vamos a mandar a tomar por culo, Nakamas. Que hay que irse a dormir, Nakamas. Pues bueno, lo dicho, voy a poner pantallita completa. Y nada, Nakamas, muchísimas gracias a todos por haber estado viendo este directito. Es posible, igual lo resubo a YouTube, lo edito un poquito y tal y lo pongo en YouTube porque puede molar a la gente. Y bueno, si finalmente subo esto a YouTube por lo que sea, si estás ahí viéndome, Nakama, regálame un like y suscríbete si todavía no lo estás. Y nada, un saludazo y nos vemos prontito con mucho más contenido, Nakamas. Tanto en Twitch como en YouTube. Os quiero mucho. Chao, chao.